MISTERIOS DOLOROSOS Creador, Padre, Redentor mío, por ser tú quien eres, bondad infinita y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. También me pesa porque puede castigarnos con las penas del infierno. Señor, ayudado a tu divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me sea impuesta para el perdón de mis pecados. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue consumido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos al tercer día, resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso. Desde así, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad de la tierra como en el cielo. Danos sobre nuestra pánica de vida, perdónenos tus ofensas, como es de bien nosotros peroramos a los que nos ofenden. En el nombre de Dios cae en tu tentación, y divinos de todo el mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y enhorabuena nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre. Por los cielos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Madre nuestra. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas, especialmente a la más necesitada, de tu misericordia. Amén. Primer misterio doloroso. La oración en el huerto. Entró en agonía y oraba más intensamente. Sudaba como gotas de sangre que corrían por el suelo. Se levantó de la oración, fue a sus discípulos y los encontró dormidos por la tristeza. El fruto del misterio, el dolor por el pecado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Haznos hoy nuestro pan y cada día. Perdona nuestras ofensas. Cómate bien, nosotros perdonamos los pecados de mí. En la muerte de cada tratación, el hilo de nuestro mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Dios te salve, María. Llena eres de todas las mujeres. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Dios te salve, María. Llena eres de todas las mujeres. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los cielos y los cielos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida de la muerte, a Padre, a Madre de Nuestra. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo todas las almas, especialmente a la más necesitada, de tu misericordia. Amén. Segundo misterio doloroso, la flagelación. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. El fruto del misterio, la pureza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. y no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las madres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y la hora en nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, bendita tú eres entre todas las madres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y la hora en nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las madres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y la hora en nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las madres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y la hora en nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y la hora en nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, Amparanos, Madre nuestra. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Tercer misterio doloroso, la coronación de espinas. Lo desnudaron, lo vistieron con una túnica de púrpura, trenzaron una corona de espinas, y se la pusieron en la cabeza, y una caña en su mano derecha, y arrodillándose delante, se burlaban de él, diciendo, Salve, Rey de los judíos. El fruto del misterio, el valor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdonen nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos de tu amor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de los judíos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Madre de los judíos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Madre de nuestra. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas, especialmente a la más necesitada, de tu misericordia. Amén. Cuarto misterio doloroso. Jesús con la cruz acuesta. Cargando en la cruz, salió hacia el lugar llamado Calvario, en hebreo Golgota. El fruto del misterio, la paciencia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Madre nuestra. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas, de tu misericordia. Amén. Quinto misterio doloroso, la crucifixión. Y Jesús con fuerte voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. El fruto del misterio, la perseverancia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos de tu mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Madre nuestra. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas, especialmente a la más necesitada, de tu misericordia. Amén. Salve, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados, Hijo de Eva. A ti suspiramos, gemiendo y llorando, en este valle del almas. Hea pues, Señora abogada nuestra, vuelva a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de descierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre, Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Letanía de la Virgen María Señor, ten piedad de nosotros, Señor ten piedad de nosotros, Cristo ten piedad de nosotros, Señor ten piedad de nosotros, Cristo óyenos, Cristo escúchanos, Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros, Dios, Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios, Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Virginal, ruega por nosotros. Madre Sin Mancha, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Virgen Prudentísima, Virgen Digna de Veneración, Virgen Digna de Alabanza, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Trono de Sabiduría, Causa de Nuestra Alegría, Vaso Espiritual, Vaso de Honor, Vaso Insigne de Devoción, Rosa Mística, Ruega por nosotros, Torre de David, Ruega por nosotros, Torre de Marfil, Ruega por nosotros, Casa de Oro, Ruega por nosotros, Arca de la Alianza, Ruega por nosotros, Puerta al Cielo, Ruega por nosotros, Estrella de la Mañana, Ruega por nosotros, Salud de los Enfermos, Ruega por nosotros, Refugio de los Pecadores, Ruega por nosotros, Consuelo de los Afligidos, Ruega por nosotros, Auxilio de los Cristianos, Ruega por nosotros, Reina de los Ángeles, Ruega por nosotros, Reina de los Patriarcas, Ruega por nosotros, Reina de los Profetas, Ruega por nosotros, Reina de los Apóstoles, Ruega por nosotros, Reina de los Mártires, Ruega por nosotros, Reina de los Confesores, Ruega por nosotros, Reina de las Vírgenes, Ruega por nosotros, Reina de todos los Santos, Ruega por nosotros, Reina concebida sin pecado original, Ruega por nosotros Reina asunta al cielo Ruega por nosotros Reina del Santísimo Rosario Ruega por nosotros Reina de la familia Ruega por nosotros Reina de la paz Ruega por nosotros Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Ten piedad en nosotros Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas Y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Oremos Te rogámonos con sedas Señor Dios nuestro Gozar de continua salud De alma y cuerpo Y por la gloriosa intercesión De la bienaventurada siempre Virgen María Varnos libres de las tristezas de la vida presente Y disfrutar de las alegrías eternas Por Cristo nuestro Señor Amén San Miguel Acágen Defiende nuestra batalla Sé nuestro amparo contra la felicidad De ese chance al demonio Reprímelo Dios Te lo pedimos suplicantes Y tú Príncipe de la milicia celestial Con el poder que Dios te ha concedido Arroja el infierno Los Satanás y los demás espíritus malignos Que vagan por el mundo Para la prisión de las almas Amén Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Que Dios los bendiga Amén Amén